Música Nos encontramos una vez más en vísperas de Navidad. Tiempo de celebración en familia, de recogernos para desearnos muchas felicidades en el año que viene. Estamos también al final de cuatro años de gobierno que terminan, que culminan también con esta tradición tan costarricense de hacer tamales que recogen mucho de lo mejor de nuestro país. Han sido cuatro años de trabajo en que este gobierno ha tratado de satisfacer las necesidades y aspiraciones de los costarricenses con pasión, con compromiso, con mucho trabajo. Y queremos en ese sentido sumarnos a la alegría que el pueblo costarricense tiene en estos días y que nos permite entendernos mejor como una sociedad solidaria, una sociedad que quiere también ser próspera y avanzar con paso firme hacia el futuro. Les deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo 2018 y que podamos compartir en estas fechas con la familia y con la comunidad para así disfrutarnos pero también compartir todos los momentos más bonitos de final de este año. Así es que, feliz Navidad, que la pasen muy bien y que Dios bendiga Costa Rica. Gracias por ver el video.